hola amigos le habla su amiga maría de trinconcito de manualidades en esta oportunidad vamos a hacer un lindo trineo y en donde va el papa noel y a la vez vamos a hacer con todo material reciclado y por supuesto también con micropodos este de acá lo van a encontrar los moldes en mi facebook entonces ahí los voy a dejar para que ustedes tengan todos los moldes y así hagan su trineo ahora después de esto vamos a hacer una vez que ya hemos hecho acá están los moldes todos los moldes entonces vamos a comenzar a armar nuestro trineo lo primero que vamos a hacer es tener todas las piezas poco a poco ya yo voy a avanzar este está el cartón cierto ya hemos sacado dos piezas de esto que viene a ser los costados del trineo entonces vamos a comenzar a forrar con el microporoso escarchado color rojo o el color que ustedes tengan de microporoso puede ser dorado pero a mí me gusta el rojo como es de navidad estoy haciendo un trineo color rojo con dorado así que son bonitos colores entonces comienzo a pegar lo pego todas las piecitas vamos a pegar con microporoso escarchado así bien bien así entonces lo que sobra no hay problema lo cortamos por ejemplo acá está sobrando entonces hacemos así lo que sobra lo cortamos así todas las piezas vamos a hacerlo así todas las piezas lo cortamos todo bien bonito que una vez que ya hemos forrado todo todo tanto por adentro por afuera entonces vamos ahora a armar nuestro trineo este viene a ser la más grandecita larguita es este la base que es poquito más larguita esa mide 14 centímetros de largo por 7 de altura puede ser bien grande pueden ser chiquitos al tamaño que ustedes quieran eso es opcional ahora qué vamos a hacer vamos a pegar esta base hacia cada costado del trineo entonces lo primero que vamos a proceder es echar la silicona caliente puede ser también la silicona así normal la líquida pero demora mucho por eso yo les aconsejo si ustedes quieren a trabajar más rápido hagan con la silicona caliente entonces una vez que hemos pegado esto así bien siempre tienen que presionar ahora levantamos un poquito así y echamos acá entonces una vez que hemos hecho esto vamos a poner acá entonces vamos a hacer así vamos a hacer así y vamos a presionar bien bien nuestros costados acuérdense de eso para que agarre mejor bien y no esté así tambaleando entonces una vez que de esto vamos a hacer ahora esta pieza que va atrás acá en esta parte de acá en la parte de arriba así en la parte de arriba donde está no acá sino en la parte de adentro entre los dos ponese de eso entonces vamos a poner así en la parte de acá abajo así echamos la silicona y en los costados muy bien los costados ya te vas a hacer también tu lindo trineo grande que haces tus trabajos tan bonitos así que ya está ansiosa por terminar para poder arvar estás aprendiendo muy bien y además tú sabes hacer cosas más bonitas que yo y todo claro pero todavía sobre todo pinturas pinturas de bien bonito mi hermano ahora sí después de eso que hemos hecho esta parte de acá que es más pequeña es de 7 centímetros por 10 centímetros acuérdense de eso eso va acá esta división que viene a ser acá en la división que es para que sea como la cajita donde ahí pueden también guardar caramelitos o si no florcitas de cardenales eso depende ya de ustedes el adorno que ustedes tengan entonces ponemos acá y lo vamos a pegar entonces lo vamos a hacer así primero vamos a hacer igual el mismo procedimiento echamos en la silicona abajo en la parte de un costado y en la parte del otro costado así listo y ponemos acá sí y listo entonces ya tenemos nuestra cajita así nuestro trineo así bien apresionamos un rato nos quedamos para poder hacer lo siguiente una vez que ya hemos formado toda esa esa capacidad para poner ahí ahora vamos a hacer el asiento donde va el santa claus no entonces yo también utilizado con esto de sustancias en vez de botarlas vamos a utilizar sino también puede ser con cajitas de remedios cualquier caja que tengan entonces esto de acá vamos a medir 6 centímetros por 7 del ancho de acá o sea 7 de ancho más el ancho de o sea el otro no el grosor entonces acá marco más o menos 6 que son 6 centímetros lo corto lo sobrante y dejo un poquito para hacer acá como acá miren este es por ejemplo de un remedio que tenía yo entonces se me había gastado entonces ya lo tengo entonces ya le he forrado todo todo le he forrado bien bonito este lado de acá no ni este lado porque eso va abajo o sea no no hay necesidad entonces qué hacemos lo hacemos así y lo pegamos así la parte de entonces así hacemos y encajamos en la parte de acá entonces eso viene a ser donde se va a sentar el santa claus ahora una vez que ya hemos hecho eso ya ahora vamos a comenzar a la decoración estas partes de acá que se ven feas pueden poner con grecas pueden poner con cintas pero yo como esto utilizado todo microporoso escarchado entonces también voy a utilizar esto microporoso entonces lo primero que vamos a hacer es desde acá todito bordear entonces miren lo que voy a hacer esto de acá es autodesivo pero a veces no pega muy bien entonces yo tengo que reforzarlo con la silicona ya sea líquida o caliente entonces porque yo también me ha pasado a mí eso que yo dije ay no esto pega bonito pero no después se me está saliendo entonces mejor reforzar con la silicona líquida o con la silicona caliente entonces vamos a sacar todo esto y lo vamos a pegar todo el borde todo el borde lo vamos a pegar una vez que ya hemos forrado todos los filos bien bonitos así bien tapados todo para que no se vea el cartón entonces ya hemos decorado nuestro trineo ahora vamos a hacer la parte de abajo de la ruedita del trineo entonces cómo hacemos agarramos 20 centímetros de alambre de luz y vamos a hacer una tirita así lo ponemos como sacamos el microporoso este esto de acá por supuesto lo sacamos no 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 tiene que estar ahí o sea una vez que de esto lo oa o eso sí con papel no no pasa nada porque echamos el esto entonces lo ponemos lo medimos acá y tiene que quedar un poquito más de acá de microporoso porque porque esto vamos así voltear y así vamos a dar una formita entonces lo ponemos acá en el medio y luego doblamos entonces más o menos 2 2 y medio más o menos de ancho total 5 una tira de 5 centímetros de ancho por 22 centímetros o 23 centímetros de largo acuérdense de eso y también depende del tamaño del trineo si es más grande tienen que hacerlo más grande ahora lo primero que vamos a hacer es centrarlo bien en la parte de acá el alambre entonces una vez que tengamos cuidado así porque acá la silicona está caliente entonces después lo hacemos en la parte de acá echamos silicona caliente y con cuidado lo vamos a doblar bien bien dobladito así bien lo pegan bien entonces adentro queda el alambre y el alambre nos permite que sea más maleable y formar nuestras rueditas del trineo entonces lo que vamos a hacer primero es cortar ovaladito así la forma en los ambos lados dos de estos tenemos que hacer porque es para cada lado entonces una vez si sobra silo blanco lo vamos a cortar no hay problema entonces una vez que ya hemos formado esto vamos a hacer esta parte de acá lo hacemos así formando como una especie de una ruedita entonces así y así y este lado también de acá hacemos así lo mismo formando una ruedita así esta parte de acá también igual entonces tiene que tener el mismo yo por ejemplo hecho uno avanzado y tienen que tener el mismo altura los dos porque esto reposa y el trineo entonces como está la misma altura vamos a hacer ahora el procedimiento de pegar en el trineo lo ponemos así y aparte de eso vamos a hacer una vamos a poner primero vamos a posicionar acá esta parte de acá en la parte de acá en la parte de acá nada más del medio así y vamos a posicionar acá bien ahí y el otro también acá así así lo vamos a posicionar entonces vamos a echar también acá abundante silicona para que agarre bien nuestro nuestro este como viene a ser con nuestras llantitas del trineo pues tiene que reposar y ustedes tienen que hacer así y ya queda nuestro trineo entonces vamos a hacer que seque bien 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 sequito y después ya van acomodando las rueditas así lo que falta y acá también vamos a poner como un soporte para que no se mueva la pieza les voy a enseñar acá así vamos a cortar más o menos con este ancho para que así no se mueva la pieza como si fuera que va sujetando así lo primero lo medimos en esta parte de acá así de extremo a extremo entonces cortamos ahí y vamos a sacar eso sí este papel ahí si lo sacamos como también hicimos en el otro vamos a hacer así y vamos a hacer acá hacemos así con silicona y en el medio entonces con cuidadito vamos a reposar así para afianzar bien nuestros nuestras rueditas del trineo entonces una vez que ya hemos hecho bien esto hemos puesto ya ahora vamos a decorar nuestro trineo ahora lo que vamos a hacer es pegar estos renitos ya venden ya es como para colgar en el árbol no ves por eso una bolita que está para colgar en el árbol pero yo le he hecho para decorar nuestro trineo como en el trineo jalan los renos entonces yo dije voy a poner este trineo a cada lado haciendo una formita para que sea decorado bonito o si la así le hemos hecho y le vamos a pegar así y listo así también proceden este de acá viene a ser el los cachitos del del renito y también en el otro lado se pega así acá también entonces nos queda así no me faltó me faltó este lado de acá y he pegado esto ahora me faltó esta de acá esto de acá como se saca este viene a ser la tapita del t o sea de la cajita de t o sea pues no digo no se bota nada y lo cortamos esta cosita que es así entonces esto de acá lo emborrollamos así lo enrollamos bien bonito lo enrollamos lo ponemos la cinta acá le ponemos la cinta de más que entiendo pero vamos a medir la distancia porque eso reposa acá entonces más o menos acá se corta o si lo cortamos así imagínense que ya le hemos cortado que ya le hemos puesto esto y lo forramos todo lo forramos con este con este amarillo dorado también así lo forramos todo dorado y lo pegamos acá y ya van a ser así como está miren cómo está la belleza tan bonito decorado tanto acá el reno y esta parte de acá como le digo doradito es lo que hemos dado enrolladito acá también y acá le hemos puesto como un muerganito así como un ramito de flores así como del reno así del de las bolitas de ciruelas o si ustedes compran el pinza así que viene todo de manzanita también pueden poner y yo tengo así un papá noel de cerámica que yo he hecho pero no en esta clase sino en otro sitio pero otro día voy a enseñarles también cómo se hace esculturas y lo pueden poner así entonces el papá noel queda lindo en su esquinita de su casa acá pueden poner caramelitos chocolates y eso también pueden hacer como un obsequio un obsequio para su familia ahora que ya se acerca a las fiestas es un regalo bonito hecho por sus manos y sobre todo una decoración tan bonita así así que pueden hacer más grandes todavía eso depende de ustedes el gusto de cada uno y la creación y lo que quieran decorar ustedes pueden decorar con cardenales con cardenales dorados todo por ejemplo unas florcitas acá doradas también en vez de reno si no tienen ya es opcional de cada uno yo tenía estos reno yo le he puesto bueno amigos me deben así sus deditos me gusta y comenten y compartan a sus amigos y nos vemos en otra pura chao